Hoy nuevamente Te alejas de mi lado Hoy nuevamente Te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir Con un contrato Que le firmaste a él Bella señora Tiene que ser así Él es tu dueño Le prometiste ayer Amor eterno Y tienes que seguir Con el convenio Aunque tu amor por él Hoy ya esté muerto Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo Acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel Tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre a la sombra Aceptando tu amor Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo Acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel Tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Todo Y ahí es donde yo Y ahí es donde yo No 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 Gracias por ver el video.